Telefónica, nuestro amigo Alessandro Pagani, historiador, periodista, analista, político, autor. Mi querido Alessandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, hola Antonio, un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Oye, mi querido Alessandro, tal vez desde una visión de política exterior, si así lo deseas, te lo pongo solo como propuesta. ¿Por qué no analizamos desde tu trinchera el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mejor aún, los dos años de esta cuarta transformación. ¿Qué te parece lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer y lo que está ocurriendo en nuestro México, lindo y querido? Por supuesto que sí. Mira, lo que dijo López Obrador, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es algo de real, correcto, concreto, evidente en los hechos, que se pueden destacar tomando no solo los datos y los informes que él ha presentado, sino por quien vive en México todos los días y tiene presente la política que México, con el gobierno de la CAC, está llevando adelante en estos últimos años, y no solo dentro del país, sino también en lo que son las relaciones internacionales y este nuevo paradigma que se está creando en las relaciones Oriente-Oriente y Asia, metafóricamente hablando, continente Asia-Pacífico. Es decir, es interesante ver cómo todos los despachos de los periódicos no alineados a nivel internacional están haciendo mucho énfasis sobre el discurso de López Obrador. López Obrador se pone, se obija junto con los expresidentes como Xi Jinping de la República Popular de China y también con Putin como esta cría de, esta nueva cría lateral de los países no alineados a estas políticas neoliberales del FMI. Lo que quiero decir con esto, a través de las diferencias que hay entre estos tres países, obviamente por sus posiciones a nivel de potencias mundiales, a nivel económico, militar y político, podemos decir que hoy día López Obrador representa un nuevo paradigma inavanguardia dentro de estos tres países porque México representa a nivel geográfico también su ubicación en la frontera entre un centro y una periferia del imperio que se ha destacado en estas últimas décadas, es decir, desde lo que fue el laboratorio de la contrarrevolución aquí en México, pero también el laboratorio del no liberalismo con el masaje de Tlantelón con el 68 y después lo que llegó con los Chicago Boys, con el golpe de estados en Chile el 11 de septiembre del 73 contra el gobierno de unidad popular de Salvador Allende, veamos cómo López Obrador está riendo brechas hacia nuevos paradigmas antineoliberales, es decir, hoy día veamos también críticas por parte de los demócratas de los republicanos en Estados Unidos que están preocupados, asustados según lo que ellos declararon por esas nuevas políticas que el gobierno de López Obrador está llevando adelante, por ejemplo, para acabar con el outsourcing aquí en México, y entonces ellos dicen que esto irá contra lo que son los acuerdos exactos del Tomeca, así que vaya todo lo que también dentro de México, esa quinta columna, estos escépticos del gobierno de la 4T que decían que López Obrador era básicamente alineado, sumiso a todas las políticas de Estados Unidos, de nuestros vecinos del norte, al contrario, están viendo que según la misma narrativa que están llevando adelante ahorita Estados Unidos con esta transmisión dentro de la nueva administración que va llegando con John Biden, veamos nuevamente una forma de agresividad en esta literatura, en esta prueba que hay contra México, por ende, es verdad, lo que López Obrador está planteando también en su discurso, es cierto, y lo se puede hasta destacar en fuentes que no son las fuentes del gobierno, o sea, los mismos demócratas y los mismos republicanos están juntos en la crítica hoy a López Obrador porque es considerado un presidente que va contra el neoliberalismo, y esto creo que es lo que los mexicanos hace dos años, hace tres años, han votado por López Obrador, era propio la intención de romper con todo lo que fue esta praxis y estas políticas de estas últimas décadas que aquí en México lo recordamos como también la guerra sucia contra el pueblo mexicano, mi querido Vicente. Y fíjate cómo la política extranjera...